La lluvia fuerte, algunos temitas de inundación, creo que hay algún río por ahí que se murió o algo por el estilo, ¿verdad? Bueno, Arturo, bienvenido. Estamos hoy día un poco celebrando el webinar, el curso que se abalca próximamente con inicio el 16 de agosto y que lo tiene en Nacional Neotropical. Y antes de darle inicio al webinar, por ahí para los que todavía no te conocen, obviamente los seguidores de Simab un poco ya, o los que ya están matriculados en el curso por ahí, de repente ya te han visto un poco, además de la última conferencia que tuvimos por el aniversario. Pero para los que no, cuéntanos un poco, como para darle preámbulo a esto, para que te presentes un poco con nosotros, quién es Arturo Angulo, qué es lo que hace, qué es lo que viene haciendo, cuáles han sido sus proyectos, cuáles han sido sus proyectos también a futuro. Cuéntanos un poquito para que de repente la gente que se va conectando te pueda ir conociendo. Bueno, soy biólogo de formación y teólogo por convicción, interés y de todo. Desde pequeño me han llamado mucho la atención los peces sin querer queriendo. Tengo recuerdos desde niño de irme cerca de la casa a los charcos y caños, acequias, que los llamamos acá nosotros en el país, a buscar pececillos o luminas, los que llamamos, que son unos poesílidos, un grupo de peces dulcejúcolas, intentar tenerlos ahí en la casa. Entonces, desde pequeño siempre me ha llamado bastante la atención lo que es el grupo de los peces. Y bueno, en 2005 tuve oportunidad de ingresar a la Universidad de Costa Rica. Ahí desarrollé mis estudios de pregrado, grado y posgrado, hasta lo que fue la maestría. Trabajé en lo que fueron los componentes de agua dulce primero, en lo que fue el pregrado. Y después me pasé a la parte marina, donde realicé mi maestría. Trabajé con peces de aguas profundas del Pacífico de Centroamérica, en una revisión taxonómica y sistemática. Durante ese tiempo trabajé en varios proyectos de investigación en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica, donde labora actualmente y donde tengo a cargo la colección ictiológica, que es una colección de las más representativas de Centroamérica. Es la más importante del país y una de las más importantes a nivel de la región. Esta colección fue desarrollada por un gran ictiólogo. Y bueno, no solo él, sino también su esposa, que también es ictióloga. Don William Bussin y Doña Mirna López desarrollaron una colección bastante impresionante de especímenes. Alrededor de 300 mil ejemplares están resguardados en esta colección. Entonces actualmente y durante mi formación de pregrado y grado en la Universidad de Costa Rica, desarrollé investigación básica aprovechando ese acervo ictiológico, esa colección que tenemos acá. Después en 2015 tuve oportunidad de ir a Brasil, donde desarrollé mis estudios de doctorado y venía de trabajar con el componente marino y me pasé nuevamente al componente de dulce acuícola. Allí estuve trabajando en el laboratorio de un profesor, Francisco Langiani, que es una de las autoridades en lo que es el grupo de los cascudos o viejas de agua que le llaman allá en Sudamérica, la familia Loricayem. Entonces estuve trabajando cuestiones de ecomorfología, que es la relación entre lo que es la morfología o la anatomía de los organismos y su ecología o la forma en la que utilizan su hábitat, se interrelacionan con otros organismos a través del análisis de la morfología cerebral. Entonces fue un trabajo de tesis bastante interesante y que me llevó a ampliar el conocimiento y lo que tenía pensado de lo que era el área de estudio de la ectiología. Luego en 2019 regresé acá a Costa Rica y me he desempeñado como investigador asociado al Museo de Zoología y al Centro de Investigación en Ciencias del Mar y la Imunología, que es un centro también de acá de la Universidad de Costa Rica, desarrollando investigaciones en diversos componentes de la fauna íctica nacional y regional, agua dulce y marina. Actualmente tengo dos proyectos de investigación, lo que es el componente de agua dulce, una revisión o una actualización del estado de conocimiento sobre la diversidad de peces de agua dulce en el país. En 2013 publicamos una lista actualizada de las especies de Costa Rica y actualmente estoy haciendo una revisión para actualizar el estado de conocimiento sobre esa diversidad. También tengo algunos proyectos colaborativos con personal del CIMAR y de otras instancias académicas fuera del país, en lo que es diversidad, de estructuración poblacional, conservación y genética de especies marinas, principalmente en lo que es el Pacífico. El Atlántico, bueno, no he tenido mucha oportunidad de estudiarlo de momento, pero tenemos también algunos proyectos en lo que es el Caribe de Costa Rica. Y tengo también un proyecto colaborativo ahora con varios colegas de Centroamérica para evaluar lo que es el estado de conocimiento sobre la diversidad y conservación principalmente de la fauna íctica de la región. Entonces trabajamos con la gente de la UICN para realizar el primer listado o el libro rojo de especies de la región de agua dulce. Entonces, bueno, dichosamente he tenido oportunidad de trabajar bastante en lo que es ese componente ictiológico, no solo de Costa Rica, sino a nivel regional. He tenido también la posibilidad y la oportunidad de participar en eventos científicos en varios países, también en visitar colecciones científicas dentro de mis diversos proyectos. Entonces he trabajado en museos en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Brasil. Y bueno, aparte también he tenido oportunidad de propiamente en eventos científicos, en simposios, visitar otros países y conocer una gran variedad de colegas con los que hemos tenido posibilidad en algunos casos de realizar investigación colaborativa. Excelente. Un currículum bastante extenso. Este, Arturo, es bastante interesante. Y ya un poco entrando al tema este, al tema central de lo que estamos conversando ahorita, tenía una primera pregunta, digamos, bastante macro, por así decirlo. ¿Cómo tú ves, o cómo, en qué situación se encuentra la ideología en la región, tanto Centroamérica como Sudamérica? Te lo pregunto porque inclusive por ahí un par de personas me comentaron, por ejemplo, qué bueno que estás haciendo esto, porque al menos en el Perú no hay mucho, no sé. Pero en la región, ideología, ¿cómo la ves? Está en proceso de desarrollo, todavía está en pañales, tiene un gran avance. Tú que estás, digamos, por la experiencia que ya nos estás comentando, ¿cómo ves la situación de esa rama, por así decirlo? Bueno, históricamente hay una base bastante importante, principalmente en lo que es el conocimiento básico, es decir, sobre diversidad, de, bueno, el componente de dulce acuícola y marino. Sin embargo, es interesante que conforme se va desarrollando la investigación científica aplicada en diversas áreas, en diversas regiones, en diversos países, vemos que, pues, entre más sabemos, más cuenta nos damos de que menos sabemos. Entonces, es algo paradójico y que suena un poco contradictorio, pero es la verdad. Eso en la ciencia geológica también, bueno, en general también. Más sabemos, damos cuenta que menos sabíamos, porque, digamos, estamos como que supuestamente acortando la brecha, pero a la vez también vemos que hay una brecha mucho más amplia por conocer. Por ejemplo, en lo que es la región de Centroamérica, en lo que es el componente de agua dulce, los primeros estudios se hicieron a inicios de los 1900, finales de los 1800, y después de ahí diversos sitiólogos, principalmente extranjeros, vinieron a ampliar lo que es el conocimiento sistemático, de elaborar listados de especies. Sin embargo, como le digo, como vamos desarrollando la investigación científica en las diversas regiones, países, vemos que cada vez se va ampliando, por ejemplo, los listados taxonómicos, que es una cuestión súper básica al conocer qué tantas especies tenemos en un país, en una región. Eso es súper básico para cualquier estudio aplicado de ecología, conservación, manejo, etcétera. Vemos que las listas de especies se van ampliando. Por ejemplo, esto que le comentaba, en 2013 publicamos una lista de especies para Costa Rica, incluida alrededor de 250 especies. En la revisión que estamos trabajando actualmente, en cuatro años, hemos identificado 25 especies más. Entonces, es un número que tal vez suene poco, pero en términos porcentuales es interesante, es importante sobre el valor total. Entonces, en cuestiones súper básicas, hemos estado ampliando el conocimiento en diversas regiones y países, conforme se va realizando investigación y se van apoyando este tipo de iniciativas de investigación. En cuanto a la parte académica, bueno, puedo hablar más por Costa Rica, pues es donde he tenido mayor experiencia en la parte académica. Y tal vez en Brasil, bueno, la formación de ictiólogos es continua. Sin embargo, muchos de estos nuevos recursos humanos se han ido más a la parte aplicada, pues es obviamente lo que genera mayor expectativa, tiene una mayor apertura de mercado. Y se ha dejado tal vez un poco de lado lo que es la investigación básica en cuestiones de sistemática, taxonomía, diversidad, entre otros. Entonces, actualmente hay un vacío, entre muchas otras áreas, voy a hacer énfasis a esta área específica, en lo que es ese tipo de investigación. Cuestiones básicas, como ya lo mencioné, como realizar inventarios, listados de especies, evaluaciones de estado poblacional, que es información muy importante para elaborar, por ejemplo, protocolos o medidas de manejo y conservación de especies, entre otros, para dar prioridad a diversas áreas específicas, como áreas de conservación, entre otros. Es un área que se ha desarrollado poco y que no viene, que no está recibiendo mucho apoyo, pues se ve la taxonomía y áreas relacionadas como un área, o una ciencia, por decirlo así, que ya tuvo su época, su auge, sin embargo, no es la realidad. Después hay otros componentes también más aplicados que son sumamente importantes, como lo que es el componente pesquero, que lo discutimos en el simposio que tuvimos hace poco. Se sabe muy poco sobre diversos grupos de organismos en cuanto a su biología. Entonces, el impacto que estamos provocando sobre esos stocks pesqueros es importante y estamos acabando o llevando a la extinción diversos grupos de organismos sin que los lleguemos a conocer perfectamente o se está impulsando o implementando una pesca sostenible, por decirlo así. Sin embargo, hay vacíos de información en cuestiones súper básicas que son necesarias, que son necesarios a entender para poder llevar a cabo esas prácticas de pesca sostenible. Entonces, bueno, en un contexto general hay bastante información, hay bastante gente trabajando. Eso se ve, por ejemplo, en reuniones científicas internacionales, en congresos. Por ejemplo, en Brasil, en el último congreso que tuve oportunidad de participar, había más de 3.500 personas, investigadores y teólogos. Entonces, pues obviamente el volumen en el área continental de Brasil respecto al resto de América Latina es muy importante, pero bueno, refleja que hay un grupo importante de personas trabajando en generar ese conocimiento. Y bueno, según llegamos a la conclusión en el seminario anterior, no solo basta con generar ese conocimiento, sino transmitirlo a la sociedad en general, traducirlo al público generalizado, no solo a científicos, investigadores, estudiantes, sino también a aquellas personas que toman o que participan en la toma de decisiones a nivel político. Es importante traducir esa información, llevarla al conocimiento general, para que todos tengamos una conciencia y así podamos desarrollar o implementar diversas medidas que se traduzcan en aspectos de conservación, manejo de los recursos en el área de la etiología y en general. Claro, y justamente de eso conversábamos, del tema de trasladar esta información científica que sea digerible para la persona de a pie. Tengo otra duda, igual les hago recordar que a los que siempre senten en el Facebook, en el Facebook Live, no tienen ningún problema, que nos pueden dejar las preguntas como comentario para que yo se las pueda hacer llegar a Arturo más adelante. Arturo, yo tenía una pregunta de ¿qué tan importante o cuánta importancia o cuánta relevancia tiene tener una buena colección de especies ya sea del Estado o sea particular? ¿Pero cuánto eso ayuda o hace que, digamos, el ámbito ideológico prospere en comparación de otros que de repente no tienen una buena colección de especies? ¿Tú qué tienes, digamos, como nos has mencionado, esta colección tan importante allá en Costa Rica, bueno, eso es base esencial para la generación de conocimiento. Como les mencioné, la taxonomía y la sistemática es la base a grandes rasgos para el desarrollo de las diversas ramas de la biología, lo que es principalmente ecología, estudios ecológicos, relaciones ecomorfológicas, estudios anatómicos, estudios relacionados con lo que es la conservación y luego también para lo que es la bioprospección también. Entonces, esa aplicación económica de la diversidad o es el reconocimiento del valor de los servicios ecosistémicos, por decirlo de alguna forma, de los servicios económicos que este componente ideológico puede generar o puede otorgar a la humanidad en términos generales. Entonces, bueno, a nivel básico en lo que es taxonomía y sistemática, el mantener respaldo de esa diversidad como un acervo, repositorio o fotografía de lo que es la diversidad actual de un país es esencial y eso no solo aplica al ámbito de la biología, tenemos colecciones en diversas ramas como lo que es la arqueología, geología, diversas ramas científicas basan mucho de su conocimiento, de la generación de conocimiento en estas colecciones científicas, puesto que el tener a los ejemplares para un estudio detallado a nivel morfológico para saber si corresponden a una especie, si corresponden a dos especies, cuestiones súper básicas de cómo generar listados entre otros, da paso a una investigación más aplicada y detallada en otras ramas de la biología. Entonces, pues, yo siempre voy a defender eso y no porque trabajo con colecciones científicas, sino también porque reconozco su importancia y es algo que, bueno, lamentablemente en muchos países de nuestra región se ha visto en detrimento lo que es la inversión de recursos hacia este tipo de colecciones porque el mantener una colección científica pues no es no es algo muy barato, ¿verdad? Hay que estar haciendo recambios de alcoholes, se ocupa un espacio físico bastante importante dependiendo del volumen del acervo de la colección, entre otros. Entonces, personal que se encargue de mantener esas colecciones, de velar por su buen estado. Entonces, pues sí, se ha fomentado mucha investigación un tanto más aplicada, por ejemplo, áreas emergentes como lo es la genética, entre otros. Sin embargo, este tipo de estudios involucrando aspectos genéticos, entre otros, siempre requieren un respaldo de un especímen depositado en una colección científica para verificar los resultados y que sea válido el concepto del método científico, por decirlo así, donde diversas personas involucradas en el ámbito científico pueden revisar, pues no revisar, sino cotejar o tener acceso, replicar las metodologías empleadas, tener acceso a esos materiales, a esos especímenes que se han utilizado en estudios un tanto más aplicados o relacionados en diversas áreas de investigación. Entonces, bueno, como lo mencioné, sí, el mantener colecciones científicas es esencial en ese sentido y pues es una labor que sea pues no denigrado tal vez, pero que no se le da el valor real tal vez que merece y pues tal vez estoy siendo un poco este, ¿cómo decirlo así? imparcial, bueno, parcial más bien porque me estoy yendo por el lado en el cual trabajo, pero, pero sí, desde mi parte el mantener colecciones científicas y acervos científicos es la base para la realización de diversos estudios en diversas áreas de la biología y es fundamental desde cualquier perspectiva. Pero además, como lo mencionabas, digamos, es como una especie de, es un recopilatorio que tenemos de toda nuestra biodiversidad. Es una biblioteca por decirlo así. Es una biblioteca viviente por así decirlo, entonces ayuda muchísimo a nivel taxonómico, a nivel de clasificación y ahí justamente va de repente mi otra, mi otra, mi otra pregunta. El nivel taxonómico o las clasificaciones al menos, empecemos por Costa Rica que es por donde tú estás ahorita y de repente nos puedes ir viendo por un poco más hacia el sur, digamos, hacia el continente sudamericano. Si nos puedes detallar un poco más. Pero el tema este ya entrando un poco, justo tengo aquí el sílabo al costado como para guiarme un poquito más también. Este tema de las clasificaciones, el tema de la diversidad taxonómica, ¿qué tan complejo es, cómo es la labor del litiólogo de repente en el día a día con este tema de las clasificaciones, la identificación, los métodos, observatorios, digamos, mediciones. Entonces, no sé si me dejo entender con la pregunta, ¿no? ¿Cómo es básicamente este trabajo de taxonomía con el tema de ideológico, ¿no? Porque justamente hablábamos la vez pasada con Sebastián, por ejemplo, el tema de la identificación de aletas, troncos y otros detalles más para el tema de lo que es el tráfico ilegal de especies, sobre todo el tema de tiburones. En el tema de las especies marinas o los acuícolas, la identificación, normalmente son peces un poco más pequeños o la clasificación en peces más grandes, ¿cómo es el procedimiento, cómo es el proceso de ese delictiólogo de poder identificar una especie, por ejemplo? Bueno, yéndome más arriba a lo largo de la historia, la humanidad siempre ha sido una necesidad, por así decirlo, intrínseca del ser humano el clasificar todo lo que lo rodea, el organizar en grupos para entender mejor funcionamiento, qué tan beneficioso es, cómo puede ser utilizado, aplicado, etcétera. Entonces, esa necesidad de clasificación del ser humano es algo intrínseco y se ha desarrollado en diversas áreas de investigación y pues obviamente la biología es una de ellas y el clasificar, organizar y ordenar los organismos en diversas categorías taxonómicas es una labor que pues se remonta a varios cientos de años y casi desde los inicios del ser humano pensante. Entonces, la taxonomía es una rama de la biología que a nivel histórico ha tenido una importancia, una gran relevancia y pues los biólogos en general, no solo los ictiólogos sino los diversos especialistas en las diversas áreas de investigación o acción de la biología han desarrollado una estructura jerárquica para organizar los diferentes grupos de organismos desde filos, reinos, clases, órdenes, familias, géneros y hasta especies que es la clasificación más basal o más puntual. Existe, bueno, una controversia bastante importante entre diversos investigadores en cuanto a lo que es el concepto de especie. Entonces, si vos le preguntas a alguien que trabaja en el área de anatomía, por ejemplo, que llaman un biólogo tradicional que se basa en medidas, en conteos, en visualización de estructuras osteológicas para determinar si este organismo pertenece a una especie, si es igual o diferente a este otro organismo que pertenece a otra especie posiblemente o subespecie. El concepto que esta persona va a manejar respecto al concepto que maneja alguien, por ejemplo, que trabaja en el área de genética que está más familiarizado con el visualizar secuencias de ADN, entonces, tiene ahí una larga secuencia de AG, T, algo conozco yo de ese tema porque he estado viendo el tema de marcadores moleculares con Sebastián, algo he aprendido. Entonces, los conceptos que muchas veces se manejan en diversas áreas de la etiología respecto a lo que es una especie pueden variar, incluso hay, por ejemplo, unidades taxonómicas evolutivas o independientes, entonces, es un concepto distinto de especie y pues, también mucho depende de la subjetividad propia del investigador, por ejemplo, hay personas que trabajan en la revisión de un grupo específico, por ejemplo, qué sé yo, sardinas, por decir un nombre particular de peces, entonces, esa persona se enfoca en tal estructura, una estructura, por ejemplo, relacionada con la alimentación, otros se enfocan en estructuras relacionadas, por ejemplo, con lo que es la reproducción, entonces, dependiendo del enfoque, de la estructura que visualicen y que utilicen, que caractericen y utilicen para separar o realizar las separaciones, muchas veces tenemos conceptos de especies diferentes y por eso da una gran diversidad e incluso incongruencias o no consensos entre diversos especialistas en diversos grupos taxonómicos y es importante entonces, en ese sentido, tener agentes externos que se encarguen de unificar o de realizar una revisión de las diversas contribuciones, de las diversas investigaciones realizadas para llegar a un consenso en cuanto a lo que es la clasificación taxonómica y en ese sentido pues la visión integral que involucre no solo lo que es la caracterización morfológica, osteológica o de estructuras específicas como le mencioné el ejemplo de estructuras bucales o reproductivas sino también que involucre aspectos de la historia de vida de las especies, de la ecología de las especies, comportamiento y cuestiones moleculares también integrando toda esa información es lo que nos da una mejor idea de lo que realmente es diversidad biológica entonces pues es algo bastante truculento por decirlo de alguna forma vos puedes tener una perspectiva vos puedes dar peso a un carácter a una estructura para ayudar en la diferenciación en la determinación de las especies sin embargo hay múltiples herramientas como lo mencionaba la cuestión molecular actualmente por ejemplo se desarrollan otras herramientas bastante interesantes no sé si han escuchado por ejemplo el caso de las anguilas eléctricas que es un grupo suramericano una familia electrofóride que anteriormente contenía una sola especie la anguila eléctrica que es una especie dulcecúícola que se encuentra ampliamente distribuida en el Amazonas entonces se realizaron estudios involucrando lo que es la medición de los campos eléctricos que generan estos organismos entonces a partir de ellos se llegó a la conclusión de lo que era considerado una especie en realidad corresponde a tres o cuatro especies porque estas especies tienen un mecanismo de comunicación intraspecífico muy particular y que es diferente al de las otras especies entonces ¿quién iba a pensar que el estudio de los campos eléctricos generados por estos organismos iba a dar paso al reconocimiento de unidades biológicas distintas? entonces pues entre más integremos información mejor será la idea que tengamos sobre la diversidad biológica que tenemos y hablo de biológica porque esto no se restringe solo a peces sino que aplica a diversos grupos de organismos interesante eso que comentas sobre el tema de la anguila por un pulso eléctrico termina diciendo oye no son mes unas sino tres o cuatro y hablando de comportamientos en sí el comportamiento de los peces ¿no? me acuerdo en la universidad algún momento llevaba comportamiento de peces según básicamente por un tema de que la pesca por ejemplo termina teniendo una digamos una manera de pescar de acuerdo al comportamiento del peces no si el cardumen va hacia arriba cuando escapa va hacia abajo va digamos horizontal vertical de tu experiencia coméntanos un poco del comportamiento de las peces en general entiendo que algunos o la mayoría van cardúmenes algunos de repente pueden ser un poco más solitarios o quizás de repente pueden tener ciertos escapes o ciertas reacciones de una forma otros de otra coméntanos un poquito del comportamiento del pez que de repente no todos tienen en la mente tantas peculiaridades de los peces no simplemente que los ven nadando 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 y listo ahí quedó pero tú que tienes digamos esta experiencia con ese sentido a mí es un tema que me da muchas vueltas a veces porque es muy interesante el tema de la conexión de la línea lateral el tema de cómo pueden convertir en un solo cardúmen con unas direcciones tan exactas coméntanos un poco sobre eso porque me imagino que realmente la gente a mí le puede interesar pero a mí particularmente me llama mucho la atención bueno hablar de comportamiento en peces es una cuestión que solo se ve opacada por su diversidad el grupo de peces es un grupo ampliamente diverso y es un grupo por decirlo de alguna forma artificial o no natural que incluye diversos grupos de organismos con diversas historias evolutivas distintas no necesariamente relacionados entre sí y cada una de esas historias evolutivas se relaciona con diversas adaptaciones ecológicas etológicas entre otras etología se refiere a lo que es comportamiento entonces pues diversos grupos de organismos presentan múltiples estrategias y si analizamos un grupo en particular vamos a ver ciertas estrategias comportamentales que son totalmente distintas a los que podría aplicar este otro grupo de organismos por ejemplo le mencioné la cuestión de electrorecepción y comunicación eléctrica en este caso de los de los gimnotiformes que también está presente en otros grupos que no tienen una historia evolutiva compartida por ejemplo en los tiburones también este que muchos de ellos no tienen una línea lateral propiamente como en el caso de los peces óseos bien desarrollada los tiburones tienen otras estrategias que son por ejemplo la presencia de unas estructuras específicas que se llaman ámpulas de Lorenzini que son órganos electroreceptores también entonces estas estructuras en un conjunto funcionan de forma similar a la línea lateral en peces que le permite tener una percepción espacial de su entorno y también identificar organismos con específicos y organismos de otras especies como potenciales presas y depredadores entonces aspectos comportamentales pues son sumamente variables y van a depender de cada grupo de organismos esto que mencionas de la línea lateral es bastante interesante y presente solo en algunos grupos de organismos que también hay ciertos grupos de organismos que tienen esa capacidad de generar o agruparse en cardúmenes que no está presente en otros grupos de organismos por ejemplo organismos que habitan lo que es la zona intermarial generalmente no tienen escamas no tienen estructuras dérmicas tan desarrolladas en la línea lateral para lo que es la detección de organismos con específicos o de otras especies y pues esto tiene sentido considerando que es un ambiente generalmente rocoso con una alta heterogeneidad ambiental que son organismos que por ejemplo generalmente habitan en cuevas o cavernas entonces por ejemplo tener escamas y esas estructuras va a ser una limitante física porque pues al estar en contacto con superficies rugosas pues es muy posible que pierdan las escamas entonces es una adaptación no solo anatómica sino también comportamental para este tipo de hábitat en específico el comportamiento de organismos de aguas profundas por ejemplo es totalmente distinto al de organismos de aguas superficiales por ejemplo especies de aguas profundas están volcados más hacia lo que es este otro tipo de percepción espacial y detección de organismos con específicos y otras especies por ejemplo en ambientes someros la visión es mucho más importante en aguas profundas puesto que no hay luz la visión se ve relegada a un segundo plano entonces ahí la detección a través del olfato es mucho más importante lo que es la quimio recepción y a partir de ello se desarrollan diversas estrategias y comportamientos hay un grupo por ejemplo bastante interesante que es el grupo de los loquiformes estos peces pescadores que les llaman de aguas profundas que tienen lucecitas entonces por ejemplo el comportamiento de estos organismos es algo bastante interesante que llama mucho la atención en muchos casos estos organismos que típicamente vemos en películas y en fotografías el buchillo que tiene así la lucecita generalmente es una hembra y los machos son organismos totalmente reducidos súper pequeños que su única función prácticamente en la vida es encontrar una hembra y entonces están equipados con órganos o estructuras olfativas bastante fuertes y prácticamente tienen su estómago totalmente reducido entonces la única función de ellos es encontrar una hembra una vez que la encuentran se adhieren a ella como un parásito y se van degradando hasta prácticamente ser una bolsa de esperma entonces ustedes ven la hembra se ve la hembra y abajo el macho pegado como un parásito que su única función es proveer de esperma a la hembra para reproducirse entonces cuestiones comportamentales de ese tipo son bastante interesantes y pues si me pongo a dar ejemplos específicos pues nunca vamos a terminar porque la diversidad del grupo de los peces es bastante amplia y ya por ejemplo si nos adentramos al agua dulce es otra cuestión totalmente también diferente vemos especies como los cíclidos que son las mojarras por ejemplo que les llamamos nosotros acá que es un grupo bastante diverso en Sudamérica que son organismos que tienen cuido parental entonces es una estrategia bastante importante y que se está presente en otros grupos de organismos y no solo tienen cuido parental sino también un cuido vocal entonces por ejemplo algunas especies cuando ponen sus digamos con sus crías digamos cuando ya eclosionan las albergan en la cavidad vocal para protegerlas de depredación por parte de otras de otras especies es súper interesante también lo que es el cortejo en estos en estos organismos que presentan coloraciones bastante llamativas entonces bueno la diversidad comportamental dentro del grupo de los peces se ve solo para acá como había dicho al principio por su diversidad taxonómica anatómica y funcional interesante es muy rico de escuchar digamos de toda la digamos como la naturaleza en general se va adaptando a ciertas situaciones y como inclusive hasta el propio ahí nos deja un comentario Sebastián en el Facebook Live me dice grande prostaturo muy bueno el biólogo saludos saludos para el gran Sebas saludos a Sebas sí gracias Sebas por los saludos justo hablé con él hace un ratito antes de iniciar te decía de qué importante es esto o qué interesante es esta parte qué rica es la parte de comportamiento digamos cortejo a nivel sexual para lo que tú dices muy 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 interesante y que probablemente lo pueden volver a lo pueden ver a detalle obviamente para las personas que estén interesados o que aún no se decían por seguir el curso que iniciamos ahora el 16 de agosto yo tenía otra pregunta justo mencionabas al inicio uno de esos últimos trabajos que estás haciendo es con relación al tema de la lista roja de la UCF tú sabes el caso acá no sé si te habrás enterado el caso acá del Perú que bueno la jardina prácticamente desapareció por el tema de la pesca y bueno ahora nos queda la anchoveta ¿cómo está el tema de la lista de especies en la UCM en relación a los peces óseos porque como los vemos más abundantes como los vemos en masas increíblemente grandes pensamos que de repente nunca se van a acabar nunca se van a extinguir además digamos una población enorme pero que también está teniendo muchos problemas con el tema de una pesquería el tema de la contaminación la significación de los océanos la contaminación por minerales plásticos y muchos otros factores ¿cómo tú ves ahora que está teniendo este acercamiento más cercano con la UCM en relación a los peces óseos que nos podrías comentar sobre ese tema que me imagino también es largo y extenso bueno el trabajo que yo he hecho con ellos es más enfocado hacia el componente de aguas dulces recientemente he tenido oportunidad de trabajar con el componente de peces cartilaginosos con tiburones y rayas con un colega de Sebastián y nuestro Mario Espinosa y este bueno en cuanto al componente de agua dulce he trabajado más en la región de Centroamérica Mesoamérica lo que es el sur de México hasta Panamá y bueno hasta hace dos años prácticamente el 50% de las especies que habitaban en esa región no habían sido evaluadas es decir no se tenía información sobre el estado poblacional aspectos súper básicos como lo que es la amplitud de la distribución tanto vertical como altitudinal de las diferentes especies si estaban ocurriendo en áreas con alto impacto antropogénico si estaban ocurriendo en áreas con alguna categoría de protección o conservación es decir no se tenía información en ese sentido nosotros en una revisión general evaluamos alrededor de 600 especies y bueno casi que un 40% de esas especies se encuentran bajo alguna categoría de amenaza que incluye desde especies vulnerables hasta amenazadas de extinción hasta críticamente amenazadas de extinción y bueno en cuanto a lo que es el componente dulce acuícola tiene mucho sentido ya que muchas de las especies tienen distribuciones bastante reducidas son lo que llamamos microendémicos o endémicos locales y bueno eso tiene mucho sentido puesto que especies de agua dulce tienen una capacidad de dispersión por ejemplo comparada a especies marinas mucho más limitada porque una especie de agua dulce prácticamente está restricta a lo que es una cuenca hidrográfica una especie de agua dulce que no tiene capacidad de tolerar concentraciones elevadas de salinidad no puede salirse por decirlo de alguna forma de esa cuenca y colonizar una nueva cuenca entonces prácticamente a nivel de cuencas y considerando la historia geológica de las diferentes regiones o países tendríamos distribuciones bastante limitadas y el que un organismo tenga una distribución limitada lo hace mucho más susceptible a diversos impactos o afectaciones de origen antropogénico entonces muchas de estas especies de agua dulce que tienen esas distribuciones limitadas se encuentran actualmente afectadas puesto que en Centroamérica y en muchos otros países de la región pues para nadie es un secreto que los ríos se encuentran bastante afectados por contaminación de residuos sólidos mal manejo a nivel de cuenca represamientos introducción de especies exóticas que es un tema bastante interesante y quedaría bastante por hablar entonces a nivel de agua dulce el panorama también es bastante complejo y se ha visto muchas veces opacado por el componente marino puesto que mucho del porcentaje de las pesquerías actuales están enfocadas en la parte marina sin embargo el componente de agua dulce sustenta pesquerías principalmente a nivel artesanal bastante importante en muchas regiones y muchos países de América de Centroamérica y en general no solo de subsistencia sino también pesquerías a nivel deportivo por ejemplo se habla de por ejemplo del sábado real los guapotes en América del Sur los tucunares los salminos varias otras especies que tienen una importancia a nivel artesanal o local y también una importancia a nivel de pesquerías deportivas que es otra otra área que también genera ingresos bastante importantes en diversas áreas también está la cuestión de lo que es el acuarismo que es un un tema bastante llamativo y relevante y que atañe mucho a países de la región suramericana por ejemplo Colombia Brasil y Perú son de los principales exportadores de especies de agua dulce con fines de ornato para lo que es Norteamérica y el continente americano en general y en Europa entonces muchas especies de agua dulce de estas regiones de lo que es principalmente el área la región amazónica se encuentran bastante afectadas por esa extracción y comercialización en diversos países y para nadie es un secreto que la acuariofilia pues es una industria que mueve millones de dólares anualmente en diversos países ya yéndonos a la parte marina pues muchas especies tienen generalmente distribuciones más amplias entonces las hacen menos estas serían menos susceptibles a afectaciones locales sin embargo también cuestiones como lo que hemos hablado de la sobrepesca es algo que pues ninguna especie por más resiliente que sea por más fácil adaptación que tenga a estos impactos con las tasas de pesca o el volumen actual de extracción que se realiza en diversas partes del continente estas especies no tienen esa capacidad de recuperación tan alta entonces vemos recursos totalmente agotados como el caso que mencionaba usted de las sardinas en Perú y bueno las anchovetas también van por el mismo camino porque es una extracción no sostenible y muchas veces por esa falta de información básica no se tiene información básica respecto a lo que es por ejemplo la talla de madurez sexual de las especies la tasa de recambio de las especies tasas de crecimiento entre otros entonces al no tener esa información básica pues obviamente no se pueden establecer medidas de manejo o conservación que permitan realmente un uso sustentable de esas especies entonces vemos stock pesqueros por hablarlo así de alguna forma que no solamente se están viendo reducidos en cuanto a abundancia o cantidad de organismos sino también a nivel de tallas entonces por ejemplo se están extrayendo organismos cada vez más pequeños y la especie en sí se ve obligada por decirlo de una forma como una adaptación a esa tasa alta de extracción a reproducirse más pequeño entonces está afectando bastante la ecología de las especies este detallito Arturo de nosotros darle tan fuerte a una pesquería y hacer que esta especie o una especie en particular se vaya reduciendo cada vez al momento de la reproducción porque obviamente la especie se dice oye no si este me viene a pescar yo tengo que reproducirme antes porque si no no voy a seguir creciendo en abundancia por así decirlo a modo pez si es que está bien si es que lo permite la frase o la palabra pero que tanto podría o sea digamos vemos que las especies en particular sobre todo las marinas digamos más o menos como la anchoveta tienen una resistencia bastante bastante grande y una recuperación hasta cierto punto grande pero que tanto este 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 problema o este tema de que la especie cada vez sienta de que tiene que su reproducción sexual es cada vez menor cada vez más rápida cuál es el factor inmediato que puede ocurrir con este en este tema bueno pues obviamente el recurso se vuelve este menos este como decirlo menos favorecido o bien visto a nivel económico pues a nivel histórico se relatan pesquerías de diversos grupos de organismos con organismos de gran tamaño por ejemplo no sólo anchoas sardinas sino por ejemplo otras especies de mayor interés por ejemplo los meros cabrillas pargos sábalos róbalos entre otros bueno yo estoy mencionando esos nombres comunes creo que muchos estarían familiarizados con ese entonces este son son organismos que tienen una importancia económica y a nivel comercial atunes entre otros que pues cada vez al tener esas tallas de reproducción menor su su valor económico por ejemplo se va reduciendo y aparte de eso de forma paralela se va aumentando la inversión de recursos en lo que es la flota pesquera entonces de hecho muchas de las pesquerías actualmente están fuertemente subvencionadas por los gobiernos locales para que sean rentables en términos económicos entonces este los diversos gobiernos este por ejemplo en Estados Unidos este no sé el caso específico de Perú pero supondría que que al menos en las pesquerías locales en las flotas locales este el nivel de subvención que se tiene que dar es bastante alto para lograr este mantener este económicamente factibles este tipo de actividades entonces es algo es toda una trama también a nivel económico y que no solo afecta la cuestión la cuestión ecológica y hablando de esta capacidad de recuperación que vos mencionaste para algunas especies como las anchoas y eso que por dicha y por su ubicación en lo que es el entramado trófico o la red trófica a nivel ecosistémico es una posición bastante intermedia pero por ejemplo tenemos especies que son que están ubicados en estratos más elevados de la cadena trófica que son depredadores entre otros que generalmente tienen una capacidad o una resiliencia menor son organismos que tienen una capacidad más limitada de recuperarse una sobrepesca porque tienen estrategias ecológicas totalmente distintas son organismos que alcanzan por ejemplo una talla de madurez sexual mucho mayor en relación a la talla máxima del organismo son organismos que se reproducen tardíamente que tienen una poca descendencia por ejemplo los tiburones las rayas entre otros entonces son organismos que al aumentarse la tasa de captura pues prácticamente están destinados a la extinción porque no tienen esa capacidad como la tienen otros organismos como hoy mencionaste de adaptarse o de mantenerse a flote con esas altas tasas de captura perdón aquí una ligera interrupción porque siempre siempre está presente aquí en las conferencias yo te iba a decir ahora que justamente mencionaste el tema de las pesterías el atún sabemos que obviamente el atún mueve muchísimo pero muchísimo dinero en cuanto a pesca y si mal no leí de repente y tú me vas a de repente no mentir con relación a eso tenemos varios ya atunes en peligro de extinción o algunos casos así similares como tú ves el tema del atún en general o sea su situación actual inclusive hay regulaciones hay algunas instituciones que regulan el tema del comercio o la pesca del atún pero este atún en cuanto a comportamiento en cuanto a reproducción es un pez digamos resistente también es digamos es altamente migratorio entendemos pero que tanto los cambios entendiendo cambio climático en general que tanto está afectando el atún de repente si sabes algo sobre eso nos podrías comentar un poquito más bueno para nadie es un secreto que las poblaciones de atunes a nivel global están en detrimento muchas especies de hecho están a un punto prácticamente de extinción y muchas de las pesquerías a nivel local por ejemplo en el pacífico de américa se restringen a prácticamente una única especie o unas pocas especies por ejemplo el atún de aleta amarilla atún de aleta amarilla que es una de las especies todavía que se encuentra con relativa abundancia en los océanos hay otras especies como el atún azul el atún negro entre otras que pues prácticamente sus poblaciones están reducidas o muy diezmadas y eso se ve traducido en el valor en mercado que alcanzan varios de estos organismos que son cientos de miles de dólares un solo individuo en diversos mercados por ejemplo en Japón la cotización de organismos de gran tamaño de diversas especies de atunes varía en cuanto a su rareza en el medio natural entonces pues sí muchas de estas especies prácticamente tienen poblaciones bastante reducidas y el hecho de que sean especies altamente migratorias pues es bastante interesante porque muchos países pelean por el derecho o cuotas de pesca dentro de sus aguas de jurisdicción política por decirlo así sin embargo esto se debe ver como un problema o como una cuestión global puesto que los los atunes no distinguen entre fronteras políticas para su dispersión y muchas veces las flotas pesqueras tampoco lo hacen ¿verdad? entonces tenemos flotas pesqueras asiáticas pescando en aguas en aguas estatales o en aguas nacionales de ciertos países irrumpiendo diversos tratados internacionales legales el comercio de especies de atún está bastante regulado por diversas instancias internacionales existen diversas entidades que velan por esto y muchas de esas especies también están incluidas por ejemplo dentro convenios internacionales como cites entonces es bueno una cuestión que se debe ver muchas veces a nivel global considerando esa capacidad de dispersión y desplazamiento de muchas de las especies sin embargo muchos de los países lo ven como algo más local y como un recurso que les pertenece entonces desarrollan o implementan cuotas o tasas pesqueras determinadas sin tomar en cuenta la afectación a nivel global que se hace sobre esas poblaciones altamente migratorias entonces pues no lo podríamos ver como un caso tan específico como el de las anchoas que solo atañe por ejemplo o las sardinas que para una especie en específica atañe a ciertos países como lo es el caso de Perú que ustedes bien bien conocen y esto de los atunes y otras especies pelágicas altamente migratorias se debe ver a una escala más general a nivel regional claro el tema altamente migratorio bueno no digamos no es un control tan sencillo si de por sí una especie de una zona de una zona más específica o de un par de zonas como zona anchoveta de repente un poquito de Chile hacia Perú y cosas por el estilo es difícil es complicado es mucho peor el caso como estos los de la T1 que son pesas altamente migratorios dentro de lo que conversábamos hace unos minutos se me escapó preguntarte algo sobre el tema este de la contaminación biológica cuando agarras una especie la llevas a otro lado y digamos esta especie termina por ser totalmente destructiva sobre todo pasa me parece dulzacuícolas ¿verdad? pasa más en estos casos sí por ejemplo bueno uno de los casos tal vez más reconocidos y con el que muchos estén familiarizados en agua dulce es el de las tilapias que son sí conoce el nombre tilapias bueno es una especie de cíclido bueno del área de Asia África que ha sido ampliamente introducida en diversas regiones del globo con fines de acuacultura pues es una especie que se adapta muy bien a diversos tipos de ambientes tiene una alta tasa de crecimiento y en términos económicos es bastante factible de reproducir y entonces esa especie ha sido ampliamente distribuida y está provocando impactos biológicos importantes en diversos países de la región puesto que compite con especies locales por recursos espacio entre otros y la familia cíclida a la cual pertenece esta especie es una familia muy diversa en nuestra región en lo que es Mesoamérica y América del Sur entonces estos organismos vienen a competir por un mismo tipo de recursos de hábitats específicos etcétera con las especies nativas y eso provoca también lo que es la reducción de estas poblaciones hay otras especies también que han provocado impactos bastante importantes por ejemplo miembros del género hipóstomos de la familia loricari creo que allá en Sudamérica les dicen viejas de agua o plecos son estos peces gato acorazados que tienen como una cubierta ósea rígida que utilizan mucho ¿y a cuál te refieres? no tengo el nombre a la mano es un pece selvático que son menos acorazados menos plomo sí los utilizan mucho en acuario para limpiar las peceras puesto que tienen una boca ventral y se alimentan raspando entonces comen esas microalgas que se acumulan en las paredes de la pecera bueno estos organismos han sido bastante ampliamente introducidos en muchas regiones del globo principalmente en América Central México y en Estados Unidos y por esa estructura anatómica fuerte bastante compacta y acorazada pues prácticamente carecen de depredadores naturales entonces se han expandido de una forma exponencial sus poblaciones en diversos países de la región y no sólo ha provocado impacto sobre la fauna nativa por competir en recursos sino también sobre la geomorfología de los diversos ambientes que estos ocupan porque estos organismos generalmente ya hacen cuevas o madrigueras en los bordes de los ríos entonces al estar en altas densidades provocan deslizamientos sedimentación e impactos en ese sentido a nivel de los cuerpos de agua entonces y al carecer de un control biológico natural pues y no tener una importancia a nivel humano digamos en pesquerías puesto que no es una especie que se utilice comúnmente en pesca pues no hay un control sobre estos organismos entonces llegan a producir impactos bastante importantes vos mencionabas que la afectación era mayor en agua dulce sin embargo tenemos ejemplos importantes en ambientes marinos como lo es el pez león no sé si han escuchado ese ejemplo en lo que es el caribe el mar caribe en lo que es el golfo de méxico en las costas de centroamérica en colombia y en venezuela es una especie que ha causado bastantes estragos en los ambientes arrecifales puesto que esta es una especie bastante voraz depredadora pisíbora entonces ha provocado impactos bastante importantes sobre las poblaciones nativas y al ser una especie también que tiene un mecanismo de defensa basado en espinas y en la presencia de veneno un tóxico que es tóxico a sus posibles depredadores el manejo de estos organismos es bastante complejo entonces tenemos también casos bastante específicos o puntuales como lo es esta migración de especies que se encuentran en el caribe al pacífico a través de lo que es el canal de panamá entonces por ejemplo el sábalo real que es una especie de interés pesquero en el caribe en lo que es el golfo de méxico ahora la estamos encontrando bastante en el pacífico de centroamérica se ha encontrado en colombia hasta guatemala entonces es una especie también pisíbora que puede afectar las poblaciones locales un ejemplo también reciente fue el de la cobia que es una especie que se cultiva mucho en suramérica principalmente en ecuador y colombia en jaulas en acuacultura marina y hace unos 2-3 años se reportó por primera vez el escape de cientos de organismos de esas jaulas la cobia es una especie del atlántico y ahora está presente ampliamente distribuida en lo que es el océano pacífico de América entonces esta cuestión de especies introducidas también es es bastante interesante y tiene implicaciones bastante serias no solo a nivel ecosistémico sino también a nivel económico en el manejo de pesquerías y así es bastante complejo sobre todo el tema de las pesquerías en algún momento mencionabas el tema este la no declaración de algunos tipos de pesca la falta de información pero todo vuelve al inicio todo desencadena a que volvemos al tema de las buenas prácticas para la investigación o sea el incentivo que se tiene que tener para el correcto conocimiento de tus especies para poder saber qué hacer con tus especies y eso recae en una buena comprensión científica entiendo entonces ya para ir cerrando un poco el tema qué manejos qué tipos de ideas desde tu esquina por así decirlo podrías digamos aportar o como idea posible para aportar en cuanto a a un correcto manejo una correcta conservación de los peces socios que son digamos son mayor en abundancia pero también son importantes y también son una pieza fundamental dentro de la cadena trógica bueno pues dos cuestiones creo que son esenciales la primera la primera es la generación de conocimiento básico y segundo la integración de las diversas partes involucradas en las diferentes tareas no sólo de lo que es el público general sino también las personas que hacen uso de un determinado recurso sino también como tomadores de decisiones entonces el integrar esos diversos participantes o actores es esencial puesto que no se hace mucho como habíamos llegado a la conclusión en el simposio anterior de generar un conocimiento de tener una base académica sólida si ese conocimiento no se transmite a las instancias que realmente están involucradas en lo que es la toma de manejo si puesto un científico sentado en un escritorio en un museo no hace mucho efecto de conservación si no es escuchado por alguien que tenga el poder realmente y el respaldo a nivel político ajá exacto las herramientas necesarias para llevar o dar peso o interés a eso que el científico está generando en cuanto a conocimiento entonces es esencial el traducir esa información que se genera en el ámbito académico y pues ese podría ser el mayor aporte bueno hay cuestiones también que a nivel individual podríamos muchos desarrollar y ya pues la gran mayoría de ustedes habrán diversas prácticas para reducir por ejemplo lo que es la huella de carbono que bueno a nivel de de un solo individuo se ve como algo pobre o una contribución pobre pero juntando eso a nivel de un colectivo el impacto es bastante notable entonces si cada uno da su grano de arena como pues se ha discutido y es bastante bien sabido por muchos este si cada uno pone su grano de arena efectos de conservación de reducir este el impacto a nivel planeta que estamos causando este los resultados se van a ver a nivel global que eso es lo importante pues tal vez no a nivel global pero sino también a nivel regional este si ponemos este de nuestra parte en el área que habitamos este la zona que habitamos este podemos ver este una recuperación tal vez o una mayor una tasa de degradación reducida o más limitada respecto a lo que a lo que vemos en otras regiones del planeta entonces pues poner nuestro grano de arena siempre es importante y reducir en sí esa huella de carbono ese impacto a nivel global en las actividades las diferentes actividades que desarrollamos es algo de gran importancia y tal vez sería como la una de las principales recomendaciones que pues repito yo pero este eso ya pues casi que con cualquier persona que se hable que tenga relación con esto va a ser una de las principales recomendaciones y sobre todo lo que tú mencionas que se fomente muchísimo más el tema educativo en ese sentido que sea un poquito digamos más amigable que le llegue a todas las personas esa información y sobre todo a los que toman decisiones y que los que toman decisiones se puedan realmente rodear de personas sobre todo los que estamos ligados a este tema marítimo y de conservación y que nos importa muchísimo este tema que se rodeen realmente de gente como tú como Sebastián como el profesor de Tiburón como Sofía que la estamos conversando como Adriana entonces que realmente son como Roy que sumen a este a este tema y que y que todos vayan a su mismo lado y que tomen decisiones de acuerdo a la base científica realmente que tenemos digamos como para poder afrontar algo que no se viene para nada bien pero que esperemos este sea un poco más alentador de lo que ya está ahorita ¿no? entonces no queremos llegar a un punto de no retorno sino simplemente queremos queremos que nuestros hijos nietos y otras generaciones más puedan disfrutar del tiburón no en fotos no en videos sino verlo del atún también de repente hacer un crucero pero que se puede ser y que sepas que hay un atún por ahí migrante en alguna parte del océano la anchoveta en el caso de Perú y otras especies más de Perico puré de la caballa que sean no solamente algo que me contaron sino también que sea algo que la gente las diferentes generaciones puedan consumir porque a su vez también sabemos que el pez la gran capacidad alimenticia que tiene para darnos a nosotros como especie entonces nada Arturo súper contento de siempre contar contigo y ahora sí para terminar un cajito que les puedas dejar a las personas que de repente nos puedan ver o que nos puedan ver inclusive más tarde porque esto va a quedar grabado para que puedan seguir su curso que es tan interesante es bastante bastante largo pero es muy 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 interesante de poder desarrollar ahí justo está el brochure ahí compartiendo la imagen comenzamos el 16 de agosto hasta el 11 de octubre tenemos para largo y te envío Arturo así que comentanos un poquito un mensaje así algo ligero para la gente para que de repente se anime y a los que están en duda que se animen todavía para seguir este excelente curso que hemos conversado ahora bueno no que no se asusten por la cantidad de horas que ven ahí al inicio pues como hemos hablado a lo largo de este conversatorio el tema de la etiología es un área de estudio dentro de la biología dentro de la zoología muy amplio como les mencioné al inicio la diversidad de peces de agua dulce de peces en general corresponde al 50% de la diversidad de vertebrados hay alrededor de 38 mil 39 mil especies actualmente conocidas y bueno el neotrópico para nadie es un secreto que es una de las regiones más biodiversas de nuestro planeta en cuanto a lo que es peces de agua dulce por ejemplo solo la región tropical alberga más de 6 mil especies que es un porcentaje importante casi una quinta sexta parte del total de las especies conocidas y eso solo en agua dulce después tenemos el componente marino también que son otras 5 mil especies entonces pues la diversidad dentro de este dentro de este grupo de organismos que dentro de esta área de estudio que es la etiología es muy amplia y bueno el curso lo planteamos como un curso de nivel universitario por decirlo de alguna forma pero que tiene también una base o un inicio un tanto básico abarcando conceptos básicos y haciendo como una nivelación entre los diferentes participantes de hecho una de las ideas que tengo y antes de iniciar el curso es más o menos realizar un sondeo para ver el conocimiento afinidad que tienen los diferentes participantes dentro del área de estudio dentro de la etiología para ir adaptando sobre la marcha al curso y de forma que sea aprovechable para todos los que los que se inscriban y bueno vamos a tratar diversos aspectos desde lo más básico que ya les había mencionado que es la cuestión de taxonomía clasificación vamos a ver los principales grupos de organismos hasta ya dar paso a cuestiones más aplicadas dando énfasis a cuestiones este aspectos anatómicos de comorquología comportamiento etcétera viendo también aspectos aplicados como lo que hemos hablado de pesquerías de manejo conservación entre otros y también tiene un par de componentes adicionales o de unidades extra si ven después el programa está dividido en 10 unidades entonces dos de esas unidades van a estar dirigidas hacia lo que es la integración de conocimientos entonces lo que hemos visto en las etapas iniciales del curso en cuanto a conceptos básicos se va a integrar después a un nivel ecosistémico entonces vamos a ver la integridad en diversos ambientes específicos como lo que es la zona del recife la zona pelágica el ambiente dulce acuícola aguas profundas entonces bueno son una cantidad de temas áreas que vamos a tratar y eso se ve reflejado en esa carga horaria entonces es un curso bastante amplio como les mencioné de nivel universitario pero dirigido a un público generalizado y vamos a realizar esa nivelación estandarización la idea es que todos partamos desde un mismo punto y a través de ese punto ir ampliando nuestro conocimiento porque es una cuestión de retroalimentación yo espero aprender también bastante durante el desarrollo de este curso de las experiencias de los estudiantes interesados matriculados y pues ir ampliando en general nuestro conocimiento y difundirlo después que es una cuestión importante entonces una de las unidades casi al finalizar del curso está enfocada en esa cuestión de difusión de traducir la información que hemos aprendido que hemos generado y difundirla a nivel de la sociedad entonces ojalá participen de este curso no solo personas involucradas o asociadas a lo que es la parte académica sino también agentes externos a ella participantes principalmente en cuestiones o a nivel político involucrados en lo que es la toma de decisiones en aspectos de manejo conservación entre otros entonces pues tengo muchas expectativas la verdad en este curso y pues como mencioné de verdad es una cuestión de aprendizaje mutuo de retroalimentación entonces espero en ese sentido no solo compartir lo que he aprendido a lo largo de estos años de estudio sino también conocer un poco de los diversos participantes sus intereses y cómo ir avanzando en esta línea y lo que nos interesa a todos es mantener ese componente y preservarlo a futuro para que esté disponible y accesible a futuras generaciones gracias Arturo sí es un buen curso y ya los matriculados digamos lo importante es que son de varias partes de la región de Sudamérica por ahí creo que tenemos de Centroamérica también bueno igual todavía las inscripciones están abiertas iniciamos el 16 de agosto así que están a tiempo todavía de poder matricularse y poder seguir contigo este curso tan interesante además tenía un par de sorpresas ahí con el curso que ya en su momento lo irás informando para los que puedan llegar a matricular ya bueno Arturo muchísimas gracias por tu tiempo ha sido casi una hora de conversación bastante grata bastante interesante como siempre un gusto hablar con todos ustedes los que están ligados al mar porque yo termino aprendiendo siempre y es un tema que a mí particularmente me agrada muchísimo y es un tema para conversar se me han quedado muchísimas preguntas ahí en la cabeza y en la punta de la lengua pero conversando conversándose después se iban un poquito más atrás y salían otras y así y así suele pasar pero nada muchísimas gracias no a ustedes las gracias de verdad por esta oportunidad y por para mí un honor compartir a través de esta plataforma con ustedes con los diversos colegas que ya tuvimos oportunidad de conocer en los conversatorios les agradezco mucho de verdad esta oportunidad y pues a seguir adelante y ojalá sea el inicio de una próspera relación entre mi persona y el CIMAP como organización institución ya estamos tú sabes si ya estamos es más también estás por colaborar con la revista como habíamos coordinado está el curso y como siempre hemos dicho tienes aquí ya un espacio ganado una ventana siempre para poder nosotros lo que más queremos es tratar de comentar siempre conocimiento conocimiento accesible y que la gente se vea retribuida en lo que aprende no solamente contigo sino con todo el staff de la gente CIMAP que más o menos en el perfil que nos afectaremos así que nada muchísimas gracias nuevamente estamos en contacto con cualquier comunicación ahí de manera interna y el 16 de agosto nos estamos viendo para el inicio del curso y dar la bienvenida a todos los participantes perfecto un gusto gracias y estamos a la orden chao chao